Que lo pases feliz, que lo pases feliz, que este hombre me diga, que lo pases feliz. Y un feliz cumpleaños, liso de la calle, nos dejamos la felicidad, y nos vamos todos con un tremble r作io. Que busca venida, ahora es siempre amé, que busca venida, ahora es siempre amé. Y adelante, adelante, adelante es para vencer, y adelante, adelante, adelante es para vencer. Valor hermano, tenemos la esperanza, que Cristo viene el otro, y él nos llevará, valor hermano, tenemos la esperanza, que Cristo viene el otro, y él nos llevará, amén. Y le deseamos muchas felicidades, amén, que eso le bendiga hermanos. Gloria al Señor, que buen bendiga amados hermanos.